Yeah, yeah Como The Temptations Y mi ego el cabrón y crechendo Ey yo, me dice piano, piano Y yo rabiando Y que la Jeva se llame como quiera Pero la Berlina Prim siempre en Mercedes Clásico en el barrio como Jumas o Paredes Ya, más Goet, más Genet y menos Tele All my life I've been considered as the worst All my life I've been considered as the worst Estoy rezando a las estrellas y no encuentro na Solo con ocho rones empiezo a levitar Casado en poligamia con hippie Con hub gordo como Piggy Polémico like Pac El hip-hop está muerto Lo dijo Nasi Punto Deja de rapear y vuelve al instituto Cocodrilos y caballos en mi ropa de colores Vamos siempre sport como Ranch Rovers Mi romanticismo se lo quedo esa golfa ya Con el pelo de punta como alfalfa Chifaretto me enseñó a cocer pasta en los sopranos Acortará con uno de los nuestros Mitad Jekyll, mitad Hype Cantando como Busquemian con Aves Regalo la tirita con el primer fascículo Comparto un chardonnay con los mejores, primo Con los mejores, primo Con los mejores, primo All my life I've been considered as the worst Mis pensamientos a través de un mar de nubes Jodes, no hay piedad para el que dude Por mi viejo perdí el miedo Nos vemos en el cielo Y ahora tú me enseñaste a echarle huevos Planos fijos a los ojos como leones Para eso no eres la vergüenza de Atacone No me tomes por quien crees que soy Stick up boys, this game, destroy Me siento un personaje de novela de Irving Wells Viendo perder su tren sin podérselo creer Sigue contemplando amaneceres Quiere de verdad a los que quiere Por dentro siente que se muere Heredando la ropa de mi hermano Mis pasados años lo predijo en Nostradamus Contrabando y espionaje ¿Qué pasaría si las putas de este mundo hablasen? All my life I've been considered as the worst All my life I've been considered as the worst All my life I've been considered as the worst All my life I've been considered as the worst All my life I've been considered as the worst Gracias por ver el video.